Música Bebés prematuros, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. El doctor Rafael Godoy nos acompaña, quien es médico pediatra y también neonatólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias Daniela y muchísimas gracias a la doctora Sara Ocadima, también al equipo de ustedes de Globovisión por invitarme nuevamente a compartir con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de algo que es un reto, que no es un mito sino una gran realidad y que los que atendemos prematuros, y hoy es el día de la enfermera y esta sería toda la semana la enfermera, tengo que mandar un saludo a las enfermeras que nos ayudan en los hospitales y en las clínicas, al personal de salud, porque para atender prematuros hay que manejar un concepto que se llama el pensamiento abstracto, que es la capacidad de percibir la sensibilidad de lo inmaterial, porque los neonatos con su lenguaje, ellos nos están diciendo lo que tienen, pero tienen que tener ese otro punto que se llama la sinestesia, que es la capacidad de ver donde los demás no ven, para que uno maneje el concepto de lo que es atender un prematuro, porque son una suma de grandes detalles. La atención de un prematuro tiene que ver con algo que es muy importante, y eso nos lo enseñaban en los programas de neonatología, que la terapia intensiva, que es donde nosotros tratamos de atender a un niñito de 600, 700, 800, y tengo que mandarle un saludo en este momento a dos hermanos, Piero y Bruno, que se atrevieron a ser los gladiadores a los que yo digo que neonatos diminutos, fogadores y acertijos, porque ellos se atreven a transformar la adversidad en una bendición disfrazada, porque se enfrentan a ese mundo que les queda grande, y con el equipo de perinatología, con los tetras y con todo el personal de nosotros, en el área de salud, logramos que estos neonatos de 27 semanas, que es el prematuro extremo, salgan adelante. De verdad que es un reto, y uno tiene que entender que para atender a un prematuro, la terapia intensiva no es terapia invasiva, porque son una gran cantidad de detalles que hay que manejar para no agredirlos y para permitir que ellos sigan adelante. Doctor, ¿existe algún factor durante el embarazo? ¿Que desencadene el parto prematuro? ¿Hay algunos factores que deberíamos tomar en cuenta? ¿Hay formas de prevenir el parto prematuro? Esa es una pregunta que siempre uno tiene que hacer cuando se enfrenta, porque es igual que con la preeclampsia y con la eclampsia, las entidades que son sumamente agresivas para la madre y para el nonato, que es el fetico menor de 37 semanas o de 40 semanas, porque los factores de riesgo ya están estipulados, los que logramos conocer que son hipertensión, diabetes durante el embarazo, embarazo precoz, no, las muchachas de 12, 13, 14 años no están preparadas para tener un bebé. Y las infecciones en la orina, en este momento nos tuvimos que enfrentar con la pandemia del COVID, que era, condicionaba que los niñitos, a veces no nacían, que es lo que vimos en la clínica metropolitana, donde hemos atendido 200 niñitos pediátricos con COVID en estos dos años, y nos ha tocado entender que el gran problema no solamente era que si venían con COVID o no venían con COVID, sino que dentro del útero ya se alteraba la parte cardíaca de estos muchachitos, y esto es algo que es importante que lo planteemos. Cuando nace un niño al que la madre le ha dado COVID durante el embarazo, no es que ese niñito va a nacer prematuro o no, sino que después tiene que hacerse todos los controles que incluyen los ecocardiogramas para ver cómo quedó el corazoncito del bebé. Doctor, por acá nos están preguntando que cuáles son las complicaciones neonatales del bebé prematuro. Bueno, fíjate, nosotros los que manejamos neonatos extremos, hoy al concepto de plasticidad cerebral, y nosotros siempre pensamos que es el beneficio que hay que darle a esos neonaticos, porque los neonatos prematuros son impredecibles. Es importante aclarar, yo te lo mencionaba antes, en este libro que hicimos en el Hospital Miguel Pérez Carreño, de atención de recién nacido pretérmino, que hay una lista bastante grande de personajes que fueron prematuros. Churchill fue prematuro. Darwin fue prematuro. La Edison fue prematuro. O sea, que esos referentes son importantes mencionarlos, porque ¿qué le debe dar uno a los padres siempre? Tiene que darles la capacidad de que ellos visualicen que su nene va a estar bien. Entonces, nosotros cuando hablamos de prematuridad y cuando nos enfrentamos con los niñitos que están en las unidades de terapia, cuando los papás nos preguntan, ¿cómo está el nene? Entonces, nosotros damos un concepto bien concreto. Nosotros no somos ni pesimistas ni optimistas. Por supuesto que tienen que ser optimistas, pero tienen que ser más bien realistas para darle a los papás apoyo, pero para ubicarlos de que no les puede decir cosas que no son ciertas. Si el nene tiene acnea, que es el que dejan de respirar, si tiene menos de 28 semanas, como los que estamos manejando ahorita de 26 semanas, 27 semanas, esos niñitos hacen dificultad respiratoria y viene el otro concepto de prematuro tardío, que no solamente es el nene que tiene 40 semanas porque ese no es prematuro, pero el de 34 a 37 semanas, esa edad donde los tetras y los pediatras y los neonatólogos nos enfrentamos con estos dos niñitos, hay que estar muy pendientes de que no hagan dificultad respiratoria, de que no hagan hipoglicemia, de que no se coloque, si se ponen amarillos hay que buscar la causa por la que se ponen amarillos que es la ictericia. Y a lo que más le tememos nosotros es que haya lesiones a nivel del sistema nervioso central, porque la parte antropométrica tú la vas a manejar y lo planteaban ahí de la estimulación, pero ¿cuál es el gran problema de nosotros? Si hay hemorragia intracraniana o si hay hidrocefalia en esos muchachitos, por supuesto que va a haber tratamiento para la hemorragia y para la hidrocefalia, pero no es el ideal, no es el paciente con el que nos queremos enfrentar. Si nos estaban preguntando por acá por el niño 7 mesino, ¿qué será prematuro? Sí, por eso le digo que hasta las 37 semanas se llama prematuro o tardío. Hay un concepto que a veces la gente dice, es que el de 37 se salve, el de 36 se salve, el de 37 no. Mientras más de edad estacional tiene el niñito, menos riesgo de tener dificultad respiratoria y de tener complicaciones como hipoglicemia, como temblores, como convulsiones, etc. Dicen que esto es una creencia popular o es real, le consulto, dicen que las madres primerizas pueden tener mayores partos prematuros que las que ya han tenido bebés. Lo que pasa es que si manejamos nuevamente el concepto de alto riesgo, embarazo de alto riesgo, ojalá que todos los niñitos sean producto de embarazos controlados, porque al haber embarazos controlados va a haber control de la glicemia, independientemente de que sea primeriza o multigesta. Si hay un buen control de embarazo, si hay un control del azúcar, si hay un control de la atención, si hay un control de prevención de infecciones urinarias, y por supuesto el azúcar en la madre hay que manejarla, la mamá no puede aumentar más de un kilo por mes, que estamos hablando ahora de los famosos... Claro que decíamos, prematuros grandes en historia, ¿no? Ok. Edison, Churchill, Einstein, Darwin, Chaplin, o sea, Picasso, a Picasso lo pusieron en una caja de zapatos y lo pusieron con un poco de algodón para que no se mire, imagínense la cantidad de cosas buenas que hizo... Bueno, fue un artista. Y no solamente eso, nosotros, yo te mencionaba que uno de los conceptos que hemos manejado nosotros, que de verdad, verdad lo hemos manejado con la gente del hospital universitario, que fue donde estuve trabajando últimamente antes de retirarme hacia la clínica metropolitana, trabajaba con el doctor José Oscar Reynosa, que fue mi profesor, y él me decía, en la vida no hay nada de gratis, cuando un prematuro viene, algún problema hay que tratar de que no tenga, pero si tiene, hay que buscar los detalles para que este niñito salga adelante. Nosotros, en el universitario, cuando estuvimos hace seis años, diseñamos un programa, que después no se llamó proyecto, se llamó programa marsupial, y nosotros lo llamamos programa marsupial, no porque estábamos compitiendo con el método canguro, porque nosotros, lejos de competir con la gente de Colombia, con el método canguro, que es la doctora Charpak. Y vamos a ver en la próxima parte la diferencia de ellos, porque nos corresponde irnos a la pausa. Vamos a seguir conversando, con mucho gusto, al regreso. Doctor Rafael Godoy, medicopediatra, neonatólogo, intensivista, nos seguirá acompañando aquí en el estudio. Recuerde las redes, arroba salud, que en bajo gb, arroba Daniela J. Salas. Volvemos. ¡Gracias!